Música Indirectamente, o sea, una vez tituladas por las entes encargadas Las comunidades nativas viene el proceso de registro o inscripción en los registros públicos Para poder darle un valor, una seguridad jurídica a ese título Entonces esa es la actividad y la parte en que estamos involucrados En inscribirle, titularle y en el área donde trabajo, que es la de Catastro Identificarla, reconstruirla, insertarla en una base gráfica, codificarla Y tenerla ya totalmente controlada Para una mayor protección en base a la información espacial Y evitar que en algún momento podría inscribirse o podría superponerse con nuevos derechos Por algunas reuniones que hemos tenido donde se ha escuchado algunas referencias de las comunidades Aparentemente que el impacto ha sido muy poco, no se nota Sí que le da oportunidad a las comunidades para que a partir de ese título y de esa inscripción en los registros Ellos puedan apelar, asistir a cursos, buscar la forma de mejorar su situación socioeconómica Hasta ese punto, parece que todavía todo está en una etapa de transición Y de que todavía no hay un beneficio tan directo Parece que no, parece que no tenía ese impacto Lo que pasa es que más bien independiente de titulado o inscrito Siempre las comunidades nativas, su tendencia ha sido a mantener el equilibrio del bosque, su microsistema Entonces, más bien a la hora de la titulación A veces hay presiones para que aprovechando esas posibilidades que tienen para manejarse desde el punto de vista legal A veces se distorsiona un poco Y cuando se comercializa indiscriminadamente el bosque, por decir, sin pensar en hacerle de forma racional y equilibrada Se puede estar alterando un poco esa medida ¿Cuál es el punto de vista de la titulación y la inscripción, por supuesto? ¿Cuál es el punto de vista de la titulación y la inscripción y la inscripción y la inscripción? Uno de los principales problemas es la lejanía y la dificultad de que las entidades generadoras de catástrofe En este caso, la agricultura o las que en su momento correspondan De llegar al lugar y de reconocer y de recorrer y hacer el levantamiento de las áreas Porque aparte de que son distantes, son un poquito complejas y difíciles de recorrer en su amplitud Entonces, con los instrumentos que tenemos en estos momentos O que disponen de las entidades generadoras de catástrofe Es bien engorroso y bien dificultoso Salvo que se utilicen mejores instrumentos Como por ejemplo los drones O las imágenes satélites, pero de alta resolución Para poder establecer esos territorios en base a lo que normalmente las comunidades tienen como delimitadoras Que son accidentes naturales, ríos, quebradas Que solamente pueden ser definidas con imágenes de alta resolución O de repente utilizando los drones Y como se está haciendo ahora, pues haciendo grandes recorridos Y tratando de hacer un esfuerzo grande para representar hasta donde sea posible El lugar donde están habitando sin afectarse entre vecinos Una de las cosas necesarias y urgentes es de fomentar una educación a todos los niveles Primero, recuperar los conocimientos del manejo que la propia comunidad siempre ha tenido de su ambiente Y mantener esa misma cultura de un aprovechamiento racional Que ellos intuitivamente lo vienen realizando Y no dejarse llevar por patrones que vienen de fuera Que tienen más la idea extractivista De sacar para que nos sirva en un solo momento, pero no permanentemente Y no dejarse llevar por patrones que vienen de fuera La vida de quien les dejo es delimitador Y no dejarse llevar por patrones que vienen de fuera